¿Qué le pasa, Iman? Cuéntame. Pues Antonio, me gustaría que vinieses a casa porque tengo una carpa en el estanque y le he visto unos bultos muy raros, parece como unos tumores así blancos y me gustaría que le echaras un ojo. Venga, pues nos acercamos si quieres ahora, nos vamos David y yo y bueno, te contamos. ¿Qué le has visto? ¿Cómo lo has visto? ¿Solamente le ha parecido a esa? Solo a esa. Las demás la verdad es que las veo normales. Y esa tiene unos bultos blancos, ya te digo, en la piel y... Venga, pues nos vamos a acercar a verla y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Venga, genial. Venga. Vamos ahora. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro paciente. Aquí podéis ver un tumor primario y diferentes réplicas de ese tumor primario. Estos son los tumores que tenemos que quitar, el tumor primario y los secundarios que le están afectando. rápidamente echamos la anestesia y vais a ver que en pocos minutos el pez queda postrado en el fondo de la pecera. Es momento, una vez anestesiado, de arrancar con la cirugía. Pero antes, vamos a intubarle y vamos a irrigar bien las branquias con el líquido anestésico. ¡Gracias! 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 Se está espabilando. No te quiero dar todavía muy buenas noticias porque vamos a terminar ahora mismo. Pero bueno, se ha despertado, se está despertando, está en el tanque de recuperación y vente que lo vamos a ver. El plan va a ser, lo vamos a tener, si te parece bien, una semanita ingresado en pecera y en una semana lo devolvemos otra vez al estanque. Bien, lo parece bien, por lo que vosotros veis conveniente. Perfecto. ¿Ves? Se resiste. Él ya es consciente de cuando sale. Sí. Perfecto. Pues en el momento que queráis lo cambiamos ya de sitio. Ajá. Bueno, Iván, pues ha llegado el día y por fin te lo vamos a poder llevar de nuevo a la charca. Qué bien. Como verás, bueno, ahí tiene su todavía pequeña cicatriz. Sí. Le irá cerrando poco a poco. Hoy ya, pasados diez días, es la última inyección que le vamos a poner de antibiótico. He querido que, bueno, pues ya que vinieses, que lo veas, que veas cómo se le administran, que ya es la última dosis. No hace falta ponerlo más, le pondremos su dosis hoy de antibiótico y si quieres, pues bueno, yo te acompaño y ya lo soltamos con otros. Perfecto. Este es su último pinchazo intramuscular de antibiótico. Muy bien. Y nos vamos para tu casa corriendo para dejarle ya en su charca. La verdad que estoy encantado de cómo ha quedado y ahora ya solo esperamos que se recupere lo antes posible. Bueno, Antonio, ¿y ahora qué cuidados hay que hacerle? ¿Hay que hacerle algo especial al pez? No, tú ya no. Ahora a partir de ya, simplemente, eso sí, lo tienes que vigilar, ¿vale? Es importante que lo vigiles, que mires en la charca, bueno, te preocupes, o sea, por lo menos una vez al día. Básicamente lo que queremos ver ahora es que la herida no se infecta. Y si le vemos algo raro, también te daré un desinfectante para que tú le puedas limpiar un poquito. Pero ya, a día de hoy, ya, pasados diez días, es más que de sobra para darle la alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!